Vamos ahora al resumen informativo con Rigo Gutiérrez. Adelante, muy buena tarde. ¿Qué tal maestro? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. Todo listo para que este jueves 23 de septiembre se cante el play ball del Mundial Sub-23 de Béisbol, que tendrá como sede Hermosillo y Obregón. Las autoridades dicen que hay condiciones. Por cierto, representantes de cámaras empresariales de Cajeme hicieron una solicitud a grupos criminales para que permitieran se desarrolle la competencia de béisbol. En temas de coronavirus, con largas filas y en orden, comenzó en Hermosillo la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 para jóvenes de 18 a 29 años. Y en el reporte actualizado de la Secretaría de Salud, confirman siete defunciones y 82 nuevos casos de contagios. Durante esta temporada de lluvias, las presas lograron importante captación de agua y actualmente se encuentran al 49% de la capacidad. En el municipio de Guaymas podría declararse en emergencia sanitaria en los próximos días debido a la problemática de los derrames de drenaje y fallas en la recolección de basura. A partir de esta semana, los restauranteros en Sonora podrán operar al 75% de su aforo máximo permitido debido a que en la entidad pasó de naranja a color amarillo en semáforo epidemiológico. Y comentarle que la medallista olímpica Aremi Fuentes denunció en redes que el gobierno de Baja California de Jaime Bonilla premió su logro con un cheque de 50 mil pesos, pero sin fondos. Este es parte de la información y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, muy buenas tardes.